Yo digo que lo que traen ahorita es un acto político, porque se acercan las elecciones para síndicos municipales. No sé si se han fijado en mis redes sociales, que yo me ponía a pintar topes, me ponía a hacer lo que están haciendo ahorita, pero sin levantar polvo. Ahora, qué casualidad que nomás entraron el año y están los comicios para síndicos, ya están haciendo lo mismo que yo hacía. Entonces, lo de los topes, eso le pertenece a SST. Yo ya hice oficios, ahí donde andan queridos topes, ya hice oficios, pero eso no le corresponde al ayuntamiento, lo que corresponde a SST. De hecho, allá tenemos departamento de vialidad y transporte, lo que es tránsito. Ellos me han ayudado mucho y gracias a ellos se han tomado en cuenta los puntos más vulnerables para poner topes o que han ocasionado un poquito más de accidentes. Se está politizando todos los temas a tratar en mi unión, se está politizando.